Hola, soy Lola. Trabajo en casa y os voy a dar una pequeña inspiración en el casulado y el montaje de la solda en casa. En esta estación soldamos los protectores a los ahogados. En esta máquina hacemos el montaje de grupos S6. Esta máquina, fabricada y diseñada en FAE, se utiliza para comprobar el reconocimiento. Aquí en el banco manual reconectamos el grupo sensor a la sonda y comprobamos que funciona. En esta máquina garantizamos la estanqueidad mediante un remachado y montamos la funda. Esta es la fase final donde hacemos un test para garantizar la caldura de la zona.